Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer los desafíos ocultos del astronauta perdido Como ustedes sabrán, acaba de iniciar el último video y creo que tenemos los desafíos ocultos que ahorita no existen Esto es fácil, solo tendremos que agarrar unas 3 partes a parecer para poder continuar Bueno, como sabemos hay mucha gente que está yendo por ahí Si no funciona, haremos unas 5 partes Haremos todo lo posible para poder llegar Ya que hay a veces que algunos se pasen y te matan Como es hecho, bueno Bueno, vamos a instalar la primera parte de uno Para poder llegar a la primera parte Encontramos la primera parte Encuentra el bar Luego es una vez hecho lo aporté este proceso Volvemos acá Y lo instalamos en la primera parte La segunda está acá enfrente de nosotros Ahí es donde van esos chavos Ahí iremos muy rápido para poder agarrarlo Ya que si los otros hacen esto mucho más antes que nosotros Tal vez puede que nos maten Así que haremos todo lo posible Ahí está el segundo Volvemos allá Tenemos que volver para que Se activa la segunda parte Ya están matando Ya están matando Aquí está Y lo tomamos Y enfrentamos a este desafío consigue la parte que falta luego volveremos a esta parte y aquí lo vamos a instalar y va apareciendo como un fenómetro que va a pasar cerca de ellos y lo deseo es que hasta nada se va a ir hasta aquí y es así que lo que pasa es que se vio es bastante difícil y 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